Revalorando nuestro carnaval, incentivando las costumbres y tradiciones, un pueblo sin folclore, es un pueblo sin cultura, producciones musicales El Capillano, presenta la primera producción discográfica de la comparsa número uno, Los Claveles de San Isero de Huirpacancha, Guaitará Huancabelica, del Perú para el mundo. Madrecita linda, madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, pasa la más hermosa, pasa la más amable luz de mi vida, dueña de mi lindo corazón. Madrecita linda, madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, pasa la más hermosa, pasa la más amable luz de mi vida, dueña de mi lindo corazón. Madrecita linda, tú que me cuidaste, desde pequeño me diste mucho amor, ahora que estoy grande yo te cuidaré. Madrecita linda, tú que me cuidaste, desde pequeño me diste mucho amor, ahora que estoy grande yo te cuidaré. Madrecita linda, vamos a bailar, ya llegaron con la baile, vamos a gozar. Madrecita linda, vamos a bailar, ya llegaron con la baile, vamos a gozar. Madrecita linda, madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, pasa la más hermosa, pasa la más amable luz de mi vida. Madrecita linda, dueña de mi lindo corazón. Madrecita linda, madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, pasa la más hermosa, pasa la más amable luz de mi vida, dueña de mi lindo corazón. Madrecita linda, tú que me cuidaste, desde pequeño me diste mucho amor, ahora que estoy grande yo te cuidaré. Madrecita linda, madrecita linda, tú que me cuidaste, desde pequeño me diste mucho amor, ahora que estoy grande yo te cuidaré. Madrecita linda, vamos a bailar, ya llegaron con la baile, vamos a gozar. Madrecita linda, vamos a bailar, ya llegaron con la baile, vamos a gozar. Madrecita linda, mamacito. Madrecita linda, mamacito. Madrecita linda, madrecita linda, madrecita de mi vida, yo te canto esta canción. Madrecita linda, madrecita de mi vida, yo te voy a bailar, ya llegaron con la bici. Madrecita linda, models que, d Gesetz Joyce K